Buen día amigos, buen día mi admirado Gustavo Campana. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, saludamos a todos los que en estos momentos están barriendo lo que quedó, sacando las migas todavía de la mesa. Terminando la noche. Hombres y mujeres que tienen que hacerse cargo a la mañana del primero de enero de aquello que fue fiesta y hubo fiesta en el corazón de la gente. Me parece que, estamos hablando de mayoría siempre, donde la gente no es toda, hubo quienes pueden haber tenido algún motivo, estamos hablando de política, algún motivo de frustración, pero una inmensa mayoría se sintió muy contenta porque el año era político y cuando termina el 2019 el sentimiento es que nos hemos sacado de encima algo probioso, algo tremendo, y todos tenemos la posibilidad de respirar distinto este primero de enero. Estaba el abismo cerca y el gobierno anterior ponía primera y a toda velocidad. Se cambió el rumbo, se cambió el modelo, entonces la esperanza tiene un porqué. Volvemos otra vez al modelo de país, dejamos atrás el proyecto de Colonia y la fiesta intacta. Sí, yo creo que había una sensación. Yo vivo en una casa que tiene un balcón alto que permite ver un poco de la ciudad y había animación, hubo muchos juegos artificiales, mucho cohetes, mucha expresión, pero eso sucede todos los años. De verdad que no es un indicador especial. En cambio el tipo de reuniones que se daba siempre tenía la connotación del alivio de quitarnos de encima el 2019. Que no seamos injustos con el 2019, porque tuvo lo malo, tuvo lo sufrido, pero también tuvo lo bueno. Tuvo la pelea, el regreso de la política para terminar con la antipolítica, para terminar con el mercado gobernando, para terminar con la economía dándole órdenes a la política, y regresa entonces el campo nacional y popular para darle órdenes a la economía. Es una batalla, no hay resultado seguro, pero cambiar el modelo es importantísimo. Para el año que comienza tengo mucho que pedir de cierrada, y sí, todos tienen algo para pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da. Bueno, ahí tenemos un concepto político de algunas dificultades, aunque yo sé perfectamente lo que quiere decir el entrañable negro rara. Y como todos, dice la canción, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. ¿Será posible? Para el año que comienza tengo mucho que pedir. Sí, tenemos mucho que pedir, pero también es verdad que ya hay bastante de lo que uno puede decir se está haciendo. De acuerdo de cosas como la restitución del protocolo sobre la interrupción legal del embarazo, la ley de emergencia económica, la doble indemnización para los despidos sin causa, el quito de retención de 4 pesos de dólar y la puesta en marcha por ley de la retención a los productos de exportación. Hay unas cuantas cosas de las que podemos ya decir, esto está en marcha, esto se está haciendo. Sumar el congelamiento de las cuotas UBA, la puesta en marcha de la hora 12, pero sin interés, el congelamiento de las tarifas por 6 meses, el impedimento para que aumenten las naftas, la suspensión por decreto que había tirado Macri, que aseguraba la estabilidad laboral para los puestos jerárquicos en el Estado. Las pistolas Táser que volvieron a la Canana, el orden que implica revisar lo actuado por gendarmería, en casos notables, bochornosos de la historia de gendarmería, que han arruinado a la institución, la han arruinado y seguramente será un motivo muy importante de trabajo para el gobierno y para el Ministerio de Seguridad de Frederick, ver qué es lo que hace con la gendarmería. Es muy probable que todo el cuerpo principal, la cúpula, tenga que ser removida porque se han portado como unos verdaderos enemigos del valor de la República, para decirlo de una manera suave y sin adjetivar de otra forma, uno empieza el año queriendo manejarse con una cierta prudencia en el lenguaje. Alguna vez lo planteamos, no poder utilizar el ejército para el control interno de la mano de la represión implicaba buscar en las fuerzas de seguridad lo más parecido. Y Bullrich se abrazó a la gendarmería. El problema fue que la gendarmería también se abrazó a Bullrich. Hoy no hay demasiado tránsito, pero otra de las cosas que se hizo en lo que ya es una realidad está el congelamiento de precios de los peajes, que siempre aumentan en estas fechas. Creo que lo más importante ha sido, y se debe haber notado en la mesa navideña de los más pobres de la República Argentina, de los jubilados, fue el bono de 5.000 pesos, y habrá otro bono de 5.000 pesos, y el alivio que significa que en enero, febrero y marzo no te van a cobrar la cuota. También, el alivio que significa saber que es el gobierno que se pone a buscar cómo te va a dar trabajo y no cómo quitártelo. Un gobierno que va a tener que terminar seguramente, por lo menos con el cierre de las fábricas de ahora, y con la inmediata, la más pronta posible recuperación de aquellas fábricas que dejaron de trabajar porque ya no tenían a quién venderle. Volvieron a imaginar por tercera vez, en poco más de 40 años, un país sin trabajo, un país sin industria, sin obrero industrial, con apertura indiscriminada de importaciones y timba financiera, y volvió a terminar igual que el país 76-83 y el país 89-2001. El asunto es entender las causas, Víctor Hugo, saber que hay culpas y que hay culpables. Esperamos en el 2019 en una Argentina que cambió el rumbo. Ya empezamos a ocuparnos de la alimentación de los que padecen hambre. Los argentinos podrían vivir sin sobresaltos por las tarifas y las marcas. Los jubilados llevan a fin de año más tranquilos gracias al bono. Quienes tomaron créditos con ANSES durante los próximos tres meses no pagarán nada y después pagarán tasas más bajas. Los pequeños y medianos empresarios que tenían deudas con el Estado ahora tienen la posibilidad de pagarlas con las nuevas moratorias. Las tasas del Banco Central bajaron sustancialmente y empieza a desaparecer el negocio de la especulación financiera. Este es el cambio de prioridades que planteamos el 10 de diciembre. Atender primero a los que más necesitan de mi familia. Y esa es la Argentina que vamos a seguir construyendo. No lo estoy haciendo yo solo. Ellos me están ayudando a volver a levantarnos como lo hicimos alguna vez y construir la Argentina que soñamos y nos ofrecemos. Una Argentina solidaria. Una Argentina unida. Una Argentina de pie. Feliz Ano Nuevo para todos y todas. El presidente despidió 2019 y recibió el Año Nuevo con un mensaje grabado donde hay dos elementos claves. El cambio de rumbo, el cambio de prioridades y entonces el cambio de modelo. Acentuar que hay otro modelo. Pero el balance nace de, bueno, cuáles fueron los primeros temas en los cuales tuvo que trabajar. Mirá hacia diciembre de 2015. Date vuelta. Mirá para atrás. A ver si la preocupación de Macri tuvo que ser el hambre. A ver si la preocupación de Macri tuvo que ser los jubilados. A ver si la preocupación de Macri tuvo que ser la deuda externa. No, porque no te dejaron esa tierra arrasada. Y ahora Alberto Fernández dice, el hambre, los jubilados, son el dato, por lo menos para enero, febrero, marzo, abril, el dato que implica poner ese plato de comida donde falta. Un diario peligroso porque vale mucho internacionalmente, porque es muy reconocido, es prestigioso, es el país de España. El país de España se empeñó en hacer enorme daño, sobre todo con sus corresponsales que habitaban en una habitación contigua. Les habían puesto un escritorio en el diario Clarino, en el diario La Nación. E hicieron un daño tremendo, un mal muy grande a la Argentina hasta el 2015. Mintieron como se miente acá, tomando las mismas noticias, sin tener poder de reacción para hacer su propio periodismo. Pero es un diario de prestigio y ahora, después del desencanto que les provocó Macri, porque este es de los diarios que más rápidamente dijo, pero qué es lo que hemos apoyado nosotros desde acá, viendo la tilinguería, la frivolidad de Mauricio Macri, y la incapacidad por encima de todo, después de preguntarse en estos años qué era lo que habían hecho, a qué habían jugado respecto a la Argentina, hoy el país de España, dice que los inversores y los acreedores aplauden el plan económico de Alberto Fernández, que la Bolsa de Buenos Aires y los mercados de bonos registran fuertes subidas, que inversores y acreedores están aplaudiendo el plan económico, no es una frase cualquiera que se le puede escapar al diario El País de España. Y cuando estos tipos, aun cuando han hecho mucho daño, te juegan a favor, bueno, aprovechémoslo, el diario El País de España está como una especie de ombligo en el mundo, España está bien situada, para que podamos pensar que esto recorre también Europa, y que estas primeras palabras del artículo, que dice, Alberto Fernández ha conseguido el aplauso de quienes más le temían, inversores y acreedores, se muestran satisfechos con el arranque del nuevo presidente argentino, cuyo duro ajuste fiscal parece demostrar la voluntad de evistar una suspensión de pagos de forma ordenada, la Bolsa y los mercados de bonos registran importantes subidas desde que se aprobó el plan de emergencia económica, bueno, que estos tipos digan esto, sirve, Campana. Sin embargo, con el título El Río del Cambio, Macri también armó su año nuevo. No dice desde dónde habla, por ahí le suena a vergüenza estar en un paraíso patagónico después de haberte dejado tierra arrasada. Y dice, en estos días recibí algunos mensajes de personas que se sienten desalentadas porque creen que el cambio que comenzamos a hacer en 2015 quedó inconcluso. Pero tenemos que recordar que nada ni nadie puede detener el cambio, y en eso de las metáforas fluviales, arrancó con, si tuviera que usar una imagen, diría que el cambio es como un río, y le contestaron que hay diques, que a veces hay diques. ¿Saben por qué brindábamos anoche? ¿Por qué levantábamos las copas? Porque no tenemos que ser injustos con el 2019. El 2019 es parte de cuatro años atroces vividos en la Argentina, pero también el año 2019 es aquel en el que se pudo escribir la historia de una manera distinta, y en tiempos democráticos, en realidades democráticas. ¿Quién nos decía a nosotros, allá por junio o por julio, viendo el poder aterrador que esta gente tenía, que las cosas podían ser de esta manera a partir de las pasos de agosto? También evoquemos al 2019 como el año que permitió un cambio sustancial en la vida de los argentinos. Cuando decimos la vida de los argentinos, cuando decimos cualquier cosa sobre los argentinos, en mi cabeza por lo menos funciona una parte grande de los argentinos, la enormemente mayoritaria, y no los ricos que siempre van a estar en otra forma, en otra patria, en otra bandera, en otra cuestión. Yo estoy queriendo referirme a los argentinos de los sectores medios y de los sectores vulnerables, y todos esos juntos construyeron una realidad completamente distinta, que en el 2020 vamos a disfrutar. Si es que después de algo tan negativo como fue el gobierno de Macri, somos conscientes de que aún habiendo muchas cosas por hacer, con lo que se ha cumplido en el primer tramo de gobierno, te están dando cosas buenas, pero además anunciándote más cosas buenas. Están marcando el camino. Ese es el dato. Y no se cerró el Congreso, como recordábamos ayer, sucedió entre el 10 de diciembre de 2015, cuando no se llamó a Extraordinarias, y marzo de 2016, y se gobernó a decretazo puro. Bueno, acá la discusión está instaurada, porque volvió la política. No es un dato menor. A veces tenés dolores de cabeza, como en la provincia de Buenos Aires, pero son preferibles al hecho de cerrar el Congreso. Alberto Fernández también dijo que Macri dejó un desquicio y se fue. ¿Cuál es el desquicio de Macri? Enseguida lo vamos a tener, Alberto Fernández, con esa frase. Bueno, en el último año de Macri, el dólar saltó 62%. El CEP lo frenó, pero se ampliaron brechas del Blue, etcétera, etcétera. Esas cosas que después vuelven locas a las sociedades, particularmente como la Argentina, ha estado otra vez en marcha. El dólar, en la era Macri, registró una suba de casi 550% de ese ámbito financiero. ¿Cómo no va a decir el actual presidente que lo que dejó Macri fue un desquicio? Suba de 550%. Hablábamos en el arranque de la industria. Resulta que el 10 de diciembre de 2015, cualquier pyme en la Argentina dedicado a sustitución de importaciones, traía piezas, traía para ensamblar en la Argentina, a 9,50. Hoy lo hace con un 550% de aumento. Es imposible. Creció la morosidad en el pago en tarjetas de crédito, en telefonía y en cable. Nos quedan 98 años para pagar el bono por el que esta semana se van a pagar 98 millones de pesos, 98 millones. El número es el mismo, fue que él es y quiere. 98 años restan ahora para pagar el bono centenario. Ese es que de una manera increíble, pero que también es metafórica, el gobierno de Macri consintió que tomase Caputo con su propia clientela. No hay que naturalizar las cifras. 98 millones de dólares como primera cuota y te quedan 98 años. Detrás, lo único que se le parece a esto es el empréstito de Lavarin de Rivadavia. Haber vuelto a entregar dependencia política por 100 años, porque tenés atados a, ¿cuántos presidentes? A 25, 20 presidentes. Es una locura. A 5 generaciones de argentinos. Es una locura. Un país que termina con miles y miles de jubilados en las calles de Salta, imagen que vi, y miles y miles de jubilados haciendo colas de 4, 5, 6, 10 cuadras para cobrar un bono de 5 mil pesos en la impaciencia de querer tenerlo en la mano, de sentir que es de verdad marca que económicamente el país está en la lona o abajo de la lona y que en todo caso hay que subirlo al ring otra vez para dar pelea. Y entonces la prensa mediática te dice mirá lo que hicieron. Dejaron a la intemperia en 40 grados a las colas de los jubilados. No te dicen que ellos primero le robaron con la Puan el 20% de la mínima. Sacaron la moratoria y vos ibas a la Puan. Pero con la Puan cobrabas el 80% de la mínima. Después te afanaron con el asunto de la reparación histórica que fue la excusa para el blanqueo y después te afanaron en diciembre de 2017 con lo que fue la reformulación del formato del aumento y te sacaron 100.000 millones de pesos por año a todos los jubilados. Eso no. Eran graciosos y patéticos preguntándoles a la gente que estaba en la cola si lo estaba pasando mal. Y la gente le respondía directamente mal lo pasamos hasta ahora por eso es que estamos aquí. Porque hemos tenido que correr desesperados a ver si podemos encontrar alivio en esos 5.000 pesos de ahora en los 5.000 pesos que vendrán en enero en no tener que pagar las cuotas de enero, de febrero y de marzo. Mirá, la gente pobre y uno viene de ese lugar juntos, Campana, podemos decirlo. Sí, señor. Claro que sí. Siempre está hablando de plata porque como nunca te alcanza siempre es un tema. Vos no podés elevar la conversación a ver qué es lo que ha dicho Shopenhauer. No tenés manera de deleitarte comentando las lecturas de Víctor y Go. no hay forma porque vos estás hablando de cómo hacemos para llegar a fin de mes la gente de los sectores vulnerables y de los sectores bajos en términos sociales económicos siempre está hablando de plata y estos 5.000 pesos eran la gran noticia que podían recibir constando que no son solo 5.000 sino que estamos hablando de 5.000 5.000 y la cuota que no tenés que pagar y algunos tenían cuotas de 5, de 6, de 7.000 pesos estrolándole lo que eran las percepciones de los jubilados. En algunas mesas del pobrerío la deuda es un familiar más está sentado ahí hace cuánto añares generaciones todo tipo de deuda vos nunca llegás a nada sin embargo en las otras mesas la guita representa otra cosa representa la acumulación como diría Carlitos Marx Hola Campana hola amigos aquí estamos en las 7.50 la segunda mañana de las 7.50 para estar junto a los que por alguna razón se han tenido que pasar a veces por elección personal en soledad el fin de año estas fiestas son un poco molestas a veces para algunos para otros son la invitación a una gran fiesta cada uno de nosotros felizmente viene de una reunión deliciosa de amigos de copas de pan dulce de un poco de Vitteltoné que reaparece de una manera furiosa en todas las mesas tiene un éxito formidable cuando se va terminando el año todas estas cosas también nos empujan a vivir esta pasión que nosotros tenemos por el mundo de la radio por ahí nos queda poco con Gustavo Campana saben ustedes que Campana tiene que ahora yo no entiendo por qué tendría que irse pero va a ser vice director de Radio Nacional si perdemos a Campana la verdad te dan ganas de bajarse todo no Cotufos está Ricardo Cotufos haciendo los controles hoy le mandamos un gran saludo a Sergio Altieri que no lo va a escuchar ni se va a enterar nunca porque debe estar aprovechando Radio Cot en Radio Cot está llegando Stoppelman el rey del humor en el año 2019 con actuaciones prácticamente durante todas las semanas en distintos lugares que Mar de Plata que La Plata que la ciudad de Buenos Aires que Campana por todo sitio anduvo el señor Adriano Stoppelman que llega y en cualquier momento todavía delante negros como si fuera qué sé yo un turista que pasó por acá y entró enseguida va a saludar para decirnos por dónde viene el humor de hoy buen día señor hablando de turistas yo tengo medio pinta si me pongo bermudas qué sé yo alguna vez anduve por la calle Florida en verano suelo andar en bermudas y remera y era la época de los arbolitos y me hablaban en inglés y me decía dollars change change y yo decía macho soy de acá y era muy gracioso por dónde vamos cómo te das cuenta que tu año ya empezó mal hay gente que empezó mal el año sí 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 hay gente que empezó mal el año yo les doy como pistas para darte cuenta que tu año empezó mal bueno y vamos a tener Alberto que nos dice por qué el año pudo haber empezado mal para mucha gente hablando de Macri y el estropicio que hizo en la Argentina tenemos al Papa también diciendo algunas cosas muy interesantes en un ratito vamos a considerarlo hablando también de esta América Latina a la que no debemos dejar de mirar el año 2019 también se mete en la historia como un año de convulsiones sociales en varios países la oligarquía de derecha en el gobierno defendiéndose con sus tanques de guerra de esos pueblos que salieron a pedir pan directamente pan y educación como el caso de Chile en el de Ecuador pero tienen mucho poder y también la lectura indica que la oligarquía de derecha es atrozmente poderosa porque donde quisieron voltear un gobierno un gobierno popular un gobierno que incluye un gobierno de mayoría como quizás si Dios quiere queda demostrado cuando hagan las elecciones y es que la asesina Áñez se anima a hacerlas la oligarquía ahí consiguió voltear un gobierno nada más el ejército dijo vaya a ser presidente porque no lo podemos defender pacifique al país y se tuvo que ir Evo Morales pero Piñera acosado por millones de hambrientos de pan y de educación se quedó muy tranquilo empieza el 2020 como presidente de Chile y lo mismo el traidor de Lenín Moreno una de las peores personas de la historia política de nuestra América Latina y Bolsonaro sigue gozando de una muy buena salud y así sucesivamente uno se encuentra con que el año 2019 afirmó el inmenso poder económico de un sector de una élite que consigue dominarnos a los demás porque no es tan sorprendente si tienen la plata si tienen los medios de comunicación si tienen los ejércitos y si tienen la policía al fin de cuentas van a ser siempre los ganadores recién hablábamos de no naturalizar cifras cuando mencionamos que hay que pagar en materia de deuda que se contrajo bono a 100 años no naturalizarlo en el caso de Chile en el caso de Bolivia no naturalizar que volvió la represión más feroz que han violado mujeres que hay todavía versiones de desaparecidos y que eso me parece no tiene ni culpas ni culpables por lo menos de manera fuerte institucional con algunos payasos de la política mundial como la OEA o la ONU que no dicen absolutamente nada cuando la violencia generalmente les allena el camino es muy bueno saber que de esa América Latina que mantuvo a sus gobiernos oligárquicos y que echó a un gobierno de corte inclusivo popular progresista como el de Evo Morales en esa América Latina en la que una ola neoliberal espantosa ha cubierto la Argentina consiguió en términos democráticos lo mismo que México consiguió por lo menos poner la cabeza fuera de ese lugar asfixiante que es que el agua te tape la Argentina hizo con el 2019 algo muy pero muy valioso y se convirtió en una excepción de América del Sur y en una de las únicas excepciones de toda América Latina en las últimas horas se conoció que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia rechazó por unanimidad los pedidos de cancelación de la presionería jurídica del MAS del movimiento al socialismo por lo tanto a pesar de que el sueño del golpe fue la proscripción de Evo y su gente ellos estarán presentes en las próximas elecciones una presidenta asesina que se llama Áñez un ejército que asesinó a su gente una policía que mató bolivianos particularmente en el alto gente que estroló la vida constitucional de Bolivia y que ahora como paso complementario como corolario de todo eso pretendía tener elecciones en las cuales fuera proscripto algo así como el peronismo algo así como el partido político que va a defender a la gente quien podría defender a la gente en Bolivia si no es el que ha fundado Evo Morales el que ha puesto en marcha Evo Morales como podría la gente de los sectores medios y bajos de Bolivia defenderse de esos oligarquias que fueron capaces de entrar con una biblia como un mamarracho como hizo ese camacho arrodillarse en el piso de la casa de gobierno y mandar las cámaras de televisión a ver donde dormía Evo Morales para decir dormía en una cama ancha el tipo que se cree este indio tenía mesitas de luz y todo Evo Morales cuando dormía eso hicieron con Bolivia y lo hicieron en medio no digamos ya del aplauso de los oligarcas particularmente de Santa Cruz de la Sierra y del resto de Bolivia sino que lo hicieron también con los plácemes de sectores periodísticos del resto de América Latina y por supuesto de los Estados Unidos que está detrás de esta como siempre está atrás de todo lo que pasa de malo y de negativo para las democracias de América Latina por supuesto hecho todo el nombre de la democracia y preocupa cada vez más la fragilidad que tenemos ante el poder real porque terminaron con el mejor presidente de la historia de Bolivia el tipo que refundó la historia boliviana con la nación plurinacional nada más y nada menos por eso hay que celebrar también en la Argentina el 2020 porque eso tuvieron que terminar de esa manera con el único gobierno que ha sido plenamente inclusivo aquí se pudo terminar con el neoliberalismo acaso se pudo terminar con el neoliberalismo quisiera retirar lo que acabo de decir manifestarlo de otra manera aquí se le puso un aplazo al neoliberalismo aquí se le puso pausa al neoliberalismo porque va a volver si no hacemos las cosas muy pero muy bien y para hacerlas bien no alcanza con bonos de 5 mil pesos por generosos que sean para hacerlas bien no alcanza con recuperar el trabajo porque el hecho de hacerla bien implica dar la batalla cultural que es en la que el capitalismo y particularmente el neoliberalismo son notablemente vencedores esta batalla entre el proyecto de nación el proyecto de país y el modelo de colonia el próximo 25 de mayo cumple 210 años es tan vieja es un clásico tuvo distintos actores distintos formatos distintas palabras para denominar ese mismo modelo pero es el modelo por el cual peleamos hace 209 años y monedas no hay ninguna diferencia es un viejo clásico con actores distintos pero peleando por lo mismo nosotros estamos aquí en primero de enero no jugando demasiado sino tratando de manifestarnos periodísticamente como todos los días porque mañana es 2 y hoy por ahí hay una pausa hay un poco de tranquilidad pero mañana empieza una batalla campal una batalla cultural una batalla en la cual se lucha desde lo que se quiere para el pueblo contra lo que quiere la oligarquía la oligarquía se sabe lo que quiere es todo para ellos entonces primero de enero todo muy bien 31 de diciembre bueno viva la felicidad las burbujas de la sidra del champagne nos humedecieron los ojos en la emoción de abrazarnos con hermanos con amigos con la gente que queremos ya está ya está ahora empieza el año empezamos a jugar el partido pitó el árbitro y vos que estabas acomodándote las medias medio distraído en la puerta del área ahora tenés que levantarte y viene un rival con pelota dominada y el rival con pelota dominada es nada menos que un sistema mediático de una perversidad como nunca se ha visto en la historia de ningún país de ningún país es decir la Argentina tiene un hecho sin parangón que es el tipo de periodismo que se da y mañana van a ir a la batalla contra el más demócrata o con el segundo más demócrata o con uno de los dos más demócratas que la Argentina se ha dado en este tiempo que se llama Axel Kicillof mañana estará empezando nuevamente la pelea por los impuestos en la provincia de Buenos Aires hasta el cansancio se les explica qué hay detrás de esos impuestos cuál es el sentido de justicia y de equidad que los anima pero por supuesto lo están atacando a Axel Kicillof no le van a perdonar su extraordinario éxito democrático que empieza cuando a los pocos días de la derrota del 2015 se plantó en una plaza en la plaza Centenario le dijo a la gente que estaba como enojada no, 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 no no es así hemos perdido las elecciones tenemos que recuperarnos por la vía de la democracia el único camino es la democracia y es en eso que tenemos que trabajar y el tipo dijo acabo de decirlo y he empezado y se subió a un auto no demasiado pretencioso si me disculpa Carlos Bianco su actual jefe de gabinete y se fue a recorrer la provincia de Buenos Aires a mostrarle a los vecinos su rostro y su palabra de tipo creíble de tipo bien pero además de tipo sumamente capaz con una tarea que todavía creo en sí misma más difícil que la propia tarea nacional porque cuando se gobierna una provincia también hay que tener en cuenta que se depende de las medidas que toman los gobiernos nacionales por suerte en este caso la dependencia de Kicillof es de un hombre que no va a estar demasiado lejos de lo que él quiere para el país y para la provincia dijiste pelota cuando imaginaste a uno de los nuestros acomodándose las medias levantó la vista y venía un tren con pelota dominada bueno hay signos son si querés ejes simbólicos YPF que vivió en el macrismo comprándole pelotas a China bueno cuánto reclamamos y me acuerdo una nota donde hablamos con Belville con la fábrica de pelotas Belville es la capital de la pelota de fútbol en la República Argentina porque inventaron la pelota sin tiento YPF ya compró a Belville las primeras 1500 cambiamos el rumbo ya no le compramos más pelotas de fútbol a China para regalarte si vos cargabas no sé cuántos litros no ahora a Belville industria nacional son pequeñas cositas pero es un cambio de rumbo y también es un cambio interesante en el que la política se afirma sobre la economía esa que mencionas a YPF porque Nielsen quiso aumentar el 5% y Alberto Fernández le dijo que no Nielsen temó una medida de tipo económico hizo números le pedían le reclamaban el aumento pero Alberto Fernández dijo no mira no vamos a aumentar el 5% ¿y qué pasó aquí? a la medida económica que tenía tomar Nielsen que es un tipo entre paréntesis que a mí no me gusta pero eso no es ningún obstáculo para que cuando haga las cosas que nos gusten lo podamos subrayar ahora no nos gustaba porque en tiempos políticos como este el 5% no aparecía como algo de verdadero criterio no para un momentito no le podés dar 5.000 pesos a la gente por un lado y 5.000 pesos más y todo lo que se le da a los jubilados no podés contener peajes, etc. y aparecerte con YPF que se va a terminar la vida de YPF si no aumentás este 5% y Alberto Fernández ha confirmado que frenó el aumento del combustible paramos el aumento le dijo Fernando Cracovia que en una nota que en estos momentos ustedes pueden leer en página 12 y a mí me parece que ese es un dato valioso y emocional lo que decía de las pelotas aquello que se compraba en el exterior ahora se compra acá como no puede ser como no debería ser de otra manera por las empresas del Estado de la República Argentina pero también está el dato económico político de esto que pasó en pocas horas que seguramente habrá motivado un che pero me bajaste el 5% sí pero no me consultaste que ibas a poner un 5% no estudiaste el tiempo político esto no es que cada cual juega para sí o no podés tomar la pelota e irte por la punta derecha y empezar a driblear porque te la van a quitar y sobre todo me vas a dejar a mí que soy el que tengo que bancar el partido lo vas a dejar demasiado solo para la contra en la mitad de la cancha decirle no al aumento del 5% a las naftas implicó congelar a miles de remarcadores que estaban ya con la maquinita en la góndola porque tiene un efecto inflacionario directo y después vos te preguntabas YPF va a morir porque este 5% no se ejecute no es más YPF está para eso para que el 5% no se ejecute por eso es la de bandera es la tuya es la nuestra es la que cuida tu guita trabaja para vos aunque tantas veces trabajó para otros y trabajando de esa manera se consiguen algunos elogios internacionales eso no me importa mucho remarcarlos pero si son a favor un poquitito vale la pena Standard & Poor eleva la calificación de la Argentina estos son seguramente grupos de delincuentes económicos como el Fondo Monetario Internacional y toda esa toda esa gente que ha depredado los países se los lleva por delante los arruina pero los tipos gravitan en una cosa muy importante que se viene para la Argentina que es qué se hace con la deuda yo quiero recordarles dos cosas una que esta semana se pagan así mientras nosotros brindábamos y las burbujas subían en el vaso de sidra se pagan casi 800 millones de dólares de intereses de intereses es una locura de esos 98 millones de dólares son del bono a 100 años que se tomó por parte de Caputo Caputo que puso a jugar sus propias empresas para que ganen no en estos años sino para que ganen para siempre imaginate lo que es el mundo dentro de 100 años no nos entra en la cabeza cómo es el mundo cómo va a ser qué estará pasando la gente andará en bicicletas voladoras se terminará el tránsito insoportable de las calles ya no se fabricarán autos entonces se fabricarán autos que que vuelen cómo será el mundo dentro de 100 años y mientras te lo pregunto tenés que responderte una cosa asegúrase que dentro de 100 años la Argentina va a estar pagando el bono centenario que entre los inútiles de Macri y Caputo más que inútiles los vivos inútil Macri pero además corrupto y Caputo le firmaron a esos empresarios que dijeron 7 por casi yo lo echo me das y yo te lo tomo a 100 años no querés a 150 y decían no dejá a 150 no pero 100 años sí a 100 años tomaron el bono y van a ganar a partir de los primeros 10 años todo es ganancia después que desquiten el capital con los primeros intereses es una cosa tan miserable tan tremenda la que se ha hecho que todavía me pregunto de vez en cuando cómo lo ha hecho lo tenemos con gran entusiasmo a Julián Capazo sí es cierto Julián Capazo está también con nosotros y es de verdad un motivo de emoción que un productor porque le dijimos con Gustavo Campana vos tomate libre porque es muchacho porque y bueno lo que hizo justamente ser muchacho vino sin dormir el tipo ahí anda y nos sigue tirando papeles sobre la mesa acá tengo estándar en pura eleva la calificación de la argentina muy bien ocupate vos después de un poco de música Gustavo Campana me alcanza uno que dice el río imparable que encontró su dic una nota de página 12 el mensaje de Macri por año nuevo bueno lo vamos a pasar también en esta radio Cristina despidió 2019 en Twitter el año en que nos unimos para terminar con la pesadilla bien dicho eso por Cristina si además el tema de la unidad no es un dato menor a la hora de analizar el 2019 político y me tira otro papel Julián Capazo que dice audios archivo Macri y el río para usar con la carta de Macri de ayer bueno se va armando el programa nos entregamos los ojos la noche de el 31 para el primero ha pasado y nosotros queremos entregarles lo mejor de la segunda mañana de las 7.50 porque empezar el año periodísticamente y con todo nuestra manera de vivirlo pasaron ya los primeros 45 minutos del primer programa del año no solamente hablamos de 2019 creo que hablamos un montón de 2020 y no a través de la esperanza sino a través de datos concretos de un camino que empieza a armarse largo duro repleto de obstáculos pero es otro miren lo que tengo puesto campana alpargatas alpargatas estoy usando alpargatas al mismo tiempo leo que alpargatas sigue en retirada ahora vendió el 100% de topper alpargatas alpargatas vos te acordás los calendarios lo que ha sido nuestra vida alpargatas lo que es la palabra alpargatas culturalmente para nosotros yo jugaba de alpargatas al basquetbol porque no nos daba a los 13 años no había como para los campeones como se le dice en Uruguay al tipo de calzado basquetbolístico entonces la alpargata era absolutamente parte de nuestra vida más los zapatitos relativamente como la gente para el fin de semana para el sábado para ir a bailar alpargatas se está cerrando alpargatas siguen retiradas es una operación terrible esta un dato que es fundamental topper es una creación de alpargatas entonces vos te preguntás como topper compra alpargatas bueno ahí tenés el otro proceso neoliberal el menemismo la extranjerización de la economía porque alpargatas vendió topper a una firma brasileña hoy ya no sé ni de quién es pero son capitales brasileños por lo menos en ese momento esa extranjerización generó que el producto que vos creaste topper era de alpargatas comprara hoy lo que queda de alpargatas cuando dijiste que pasaron 45 minutos del primer programa del año miré el reloj y me quedé asombrado efectivamente se fueron 45 minutos y dentro de 5 la vamos a tener Alejandra Arce con las noticias en las 7.50 pero hay cosas que debemos saber de este año primero que es un año de lucha segundo de empoderamiento tercero de trabajo de ciudadano muy pero muy fuerte que es trabajar de ciudadano bueno darle una relativa importancia por ejemplo al dólar blue usted tiene que saber que de 45 millones solamente un millón de personas más o menos entre pequeños ahorritos y grandes fugas de capitales andan detrás del dólar 43 44 millones creen que les importa porque lo ven por la televisión pero no lo ven ni dibujado el dólar entonces el blue que cueste lo que cuesta a mi me importa el dólar con el que se van a comprar los insumos para que trabajen las fábricas no me importa el dólar turista mi hito suspenderé algún viaje o comeré en lugares más baratos o buscaré hoteles más baratos o no viajaré que hay mucho para hacer andando nada más por el privilegio de vivir en ciudades como Buenos Aires tendremos que arreglarnoslo de otra manera porque toda vez que protestamos che mirá lo que cuesta la comida en París bueno no vayas a comer en París porque cuando vos comes en París tenés que pensar que si para comer en París 20, 30, 40 personas aquí no van a comer ese día en la República Argentina y eso lo multiplicás por miles y entonces llegás a millones que no van a comer así no vale el juego así no es la historia de esta manera no se puede pensar un país así que uno de los trabajos que tenemos de ciudadanos es saber que cuando dicen dólar blue 82 dice acá y bueno que cuesta 86, 90, 95 105 no me va a importar no me tiene que importar porque yo estoy viviendo realmente una realidad de pesos argentinos y lo que me preocupa es lo que cuesta el pan lo que cuesta la leche lo que cuesta comer lo que cuesta un pedazo de asado para darte un gusto y eso está en pesos argentinos verdad es que va a haber empujones por ese maldito dólar blue hacia los precios porque los tipos que están acostumbrados a ganar siempre van a tensar la cuerda procurando el aumento de precios bueno ahí tiene que aparecer el gobierno ahí está el padre de todos jugándose cartas decisivas abrazo partido contra quien tiene que jugar contra los formadores de precios y también contra los medios de comunicación que llamamos dominantes son una mafia atroz que trabaja para ellos en primera instancia y para el resto de las corporaciones hay que trabajar mucho de ciudadano en el 2020 métaselo en la cabeza no es un dato menor conocer las causas las culpas y los culpables se fueron sin memoria sin verdad y sin justicia económica sin balance y encima ahora tiran piedras desde la vereda de enfrente he jodido el asunto cuando rompieron todo y resulta que dicen que no fueron momento bravo del programa hay que bancarse un poquitito de Macri por razones periodísticas lo van a escuchar a Mauricio Macri a continuación porque hizo una carta ayer que dice la carta de Macri se las vamos a leer inmediatamente después de escucharlo con aquello del río se acuerda de Macri y el río somos los que creemos en que merecemos que tenemos que aspirar que vamos a conquistar un mejor futuro claro que se puede porque todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro y estamos más cerca que nunca más cerca de nunca de cruzar este río que nos impidió crecer durante tantos años y ahí sí no parar de crecer por los próximos 20 años así que muchas gracias les pido que sigamos juntos que crucemos terminemos de cruzar el río metáfora vieja alguien se la anotó y ya está ahora si el río es como es que dijo la frase que no se puede detener el río en algún momento se va a inundar y cómo era que no se inundaba es contradictorio el mensaje de Macri además es una característica del río horror a menos que se lo afanen y se lo drenen y se lo lleven dijo en esta carta que insisto no tiene lugar de procedencia porque por ahí le da vergüenza es decir la estoy escribiendo mientras de la mansión de Lewis miro el agua escondido y estoy en una postal que ya no le pertenece a los argentinos no sabemos hasta cuándo si tuviera que usar una imagen diría que el cambio es como un río avanza de forma imparable si el río encuentra obstáculos lo supera si esos obstáculos son grandes se desvía todas las veces que sea necesario pero siempre vuelve a su rumbo el zig zag no cambia ni un milímetro ya sabemos que esto no lo escribió él interpretémelo ¿qué es lo que quiere decir Macri? que no importa que hayamos perdido la elección vamos a volver sería una cosa por el estilo vamos a volver y el neoliberalismo triunfará pero ¿y el río cómo lo usa? como diciendo bueno el río somos el cambio el río arrasa con todo no importa no importa que haya un dije que sea la elección les pido que sigamos juntos un río que venía a los compañeros que venía a los barros que cubrió a todos es ese tipo de ríos el que hemos tenido con el neoliberalismo macrista para mí es un río más peligroso porque adentro hay palometas pirañas que te morfan el río del cambio fue el que nos mordió los talones durante cuatro años es que el río el más grande se come al más chico y es la ley de ellos también desde el punto de vista económico los más grandes se han comido a los más chicos los más grandes le quitaron un billón 300 mil millones de pesos si vos querés el dólar blue un billón de pesos si lo ponés a 70 a mitad de camino entre la cotización del banco central para el año que empieza y los 63 del dólar oficial si vos multiplicás los 14 mil 36 millones de dólares que fueron a parar a los bolsillos de los camperos de los camperos ricos porque el campero laburante de 100 hectáreas no la vio ni cuadrada si vos le das a esos ricachos 14 mil 36 millones le estás dando un billón de pesos a la gente los más grandes se comen a los más chicos se comieron con eso los subsidios de la gente la posibilidad de comer de la gente la educación de la gente los remedios de la gente sumale a eso 95 mil millones de dólares de fuga de capitales porque prácticamente son los mismos apellidos entonces la ganancia fue terrible que la ganancia que no importara dejó un desquicio dejó un desquicio decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse decidió sacarlo de vida hasta después de irse él se fue y dejó todo este bodrio bueno el bodrio lamentablemente me tiene que hacer cargullo bueno yo me hago cargullo yo no me quejo yo sabía no pienso hablar de la herencia todo el mundo sabe lo que pasó pero por favor entiendan las dificultades del problema en todos lados me aparecen deudas impagas en todos en todos los sectores de la administración de las ventajas quiero decir a que los que vienen y me reclaman miren que el Estado no me ha pagado y yo miro y eso no figura en el desquicio está diciendo dos cosas primero algo que tiene mucho que ver con lo que planteó Néstor en 2003 asumimos sin beneficio de inventario vamos a hacer lo que haya que hacer sin importar lo que nos dejaron y lo que nos dejaron en aquel momento era 24% de desocupación 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza sin detenernos en eso ahora lo que tenemos que hacer porque si no esto se va a multiplicar y vendrán por la cuarta es memoria, verdad y justicia no cabe ninguna duda porque si no no terminamos de entender que la palabra crisis no es una bacteria no es un microbio no es un fenómeno de la naturaleza es la suma de decisiones políticas bueno esto que hoy te pasa tiene culpas y culpables tenemos mucho para compartir con ustedes el gobierno avanza en un plan de descuentos en la carne con la tarjeta alimentaria esa es buena está confirmado que la venta de autos cayó 42,7 en el 2019 42,7 esa es mala pero como ya no puede ser peor se convierte en una buena noticia algún autito más se va a poder vender los bancos aprovecharon el bono a los jubilados y se cobraron las deudas son miserables son una cosa que no se puede creer le rapiñaron a la gente estaban esperando el bono de 5.000 pesos que era un alivio para los jubilados y dijeron no, de ninguna manera y muchísimos jubilados o no lo cobraron todo o les quitaron 4.000 pesos una cosa por el estilo la pucha le dieron esto a la gente para que tuviera un alivio hablaste de autos caída de ventas del 42% como Ratazzi que está acá hace dos siglos más o menos y todavía al castellano le cuesta un montón por ahí el periodista no entendió bien porque el tipo dijo en ese cocoliche el primer mes de gobierno de Alberto Fernández fue brillante a ver Ratazzi en qué momento en qué momento le pregunto por ahí fue anoche en el brindis viste y Ratazzi le dio un quianti no, Ratazzi es tilingüe por naturaleza no precisa estar bebido porque si fue brillante y es en el camino opuesto al que vos bancaste Ratazzi fue fiscal de mesa de Cambiemos Ratazzi fue fiscal de mesa en dos elecciones si este cambio de rumbo es bueno y es no, bueno brillante entonces vos dónde estuviste parado antes algo lindo para los clubes de barrio lo que se viene a ti me parece que va a trabajar bien fuerte y los clubes de barrio son un fenómeno muy especial a cuidar a alentar a estimular permanentemente desde un gobierno que quiera a los muchachos en lugares amables de la vida y no dispersos en las esquinas pateando chapitas Matías Lámez anuncia lo dice la gente de ámbito financiero que va a subsidiar el gobierno a los clubes de barrio porque son el primer eslabón para sacar a los muchachos de la calle recibieron un golpe a la mandíbula con el primer tarifazo te acordás ellos y los electrodependientes al frente de la protesta porque los clubes de barrio ya no podían contener y eso de ser el eje social no era una metáfora son el eje social del pobrerío en la mayoría de los bolsones de pobreza de la república argentina ejes sociales no solamente un lugar donde vas a jugar un ratito a la pelota son los ejes sociales y había que cerrar sus puertas te acordás que atendían solamente a su gente hasta que la luz del sol se iba bueno una locura pensé que ibas a decir de San Lorenzo tenía que ser estamos preparando la vuelta me parece que hay que pensar en el barrio el IVA del IVA cero de lo que hizo el gobierno después de agosto que bandidos mami que cosa increíble las obviedades cometidas nada más que esas son obviedades esa faceta ya tendría que condenarlo mira sin lo que robaron sin lo que han estigmatizado sin lo que han perseguido sin lo que han encarcelado no nos olvidemos que hay gente que nos está escuchando en la cárcel y que debería estar en su casa hay gente que no tiene juicio definitivo hay gente que ha luchado por otro motivo pero mientras los metían presos y nos entretenían con los títulos y le ponían el casco y el chaleco y se lo llevaban ignominiosamente a la cárcel lo que estaban haciendo era Macri robaba lo de los peajes que ahora se le está terminando tenemos lo de Bercovich después se lo tenemos me dice Julián Capasso porque es muy interesante ver que es lo que han hecho con los peajes ese bandido de Dietrich caramba de verdad es que con todo lo que tienen uno podría pensar para un poquito para la mano y han hecho cualquier estropicio también desde ese punto de vista pero a mí me da por pensar que lo peor siempre ha sido la manera de conducirse no respetando la inteligencia de la gente bueno la cuestión es que del IVA cero que esos se establecieron en agosto con enorme obviedad como diciendo perdimos bueno que podemos hacer y sacarle el IVA a la gente ya no estudiaban nada ya no les importaba nada bueno si fueron capaces de dilapidarse 50 mil millones de dólares que les dio el Fondo Monetario Internacional en la campaña imagínate lo que era dilapidarse un poco de la corrupción un poco de la recaudación del IVA cuando ya estaban desesperados y querían mantener el gobierno se comieron 47 mil millones de dólares en un año y medio cuando firmaron con el fondo fue una entrega anticipada del poder empezaron a recibir órdenes ya dejaron de gobernar 47 mil millones de dólares en un año y medio 2 mil millones de dólares más que la deuda que le dejaron los mil hijos a Alfonsín que le dejaron de gobernar que le dejaron de gobernar que le dejaron de gobernar